Miren la inteligencia de Robinson como MacGyver, voy a enseñar el paso a paso que Robinson está haciendo, que es como MacGyver, como les comentaba, colocando hasta que llegue al fondo, bien eso, bien aplastadito y miren, eso, ha hecho la mezcla media durita para sentar ahí la cacerola, tiernito para que quede clavado y no se mueva. Este es un maestro fino que sabe de nivel. Ya está instalando el agua, ya mismo vamos a hacer la prueba, voy a abrir la llave para ver si esto queda bien hecho, como quien me lavo las manos. Ahora sí, ya estoy contenta, ya tengo agua disponible para hacer mis cosas aquí. Amigos, les comento, yo aquí con una novedad, lo que pasa es que yo ya tenía mi cocinita ecológica, el mesón que Robinson me dio haciendo, pero no tenía donde lavar los platos, me iba a traer y acarrear agua de adentro, de allá para acá, y eso es un poco molestoso, entonces Robinson ñaña, espérate, me dice que está mal esto, esto no puede seguir así, yo te voy a dar haciendo un lavaderito para que aquí mismo hagas todo y miren cómo va la cosa allá, miren, yo tenía esta paila que era de hacer fritada, y se me le había apolillado aquí esta parte de aquí y miren la inteligencia de Robinson como MacGyver, me le da haciendo unas perforaciones aquí. Voy a enseñar el paso a paso que Robinson está haciendo, que es como MacGyver, como les comentaba, miren, aquí les hizo unos orificios con el taladro, y este empaque que está aquí lo sacó de unas sandalias que ya no se utilizaban y le pegó con cemento de contacto, y esto ha quedado bien firme. Lo voy a ayudar aquí a Robinson y le vamos a poner silicón del transparente aquí alrededor, eso, dale hasta que salga, eso, dale, 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 eso, y le vamos a poner en el contorno aquí en la parte de adentro, más, para que quede bien, pero bien tapadito, que no vaya a salirse el agua. Voy a poner aquí también alrededor del empaque de sandalia. Ahora Robinson le está colocando hasta que llegue al fondo, bien eso, bien aplastadito, y miren, llegó hasta el tope, ahí sí ya queda bien seguro. Robinson, ¿y cuál es el secreto para que quede bien tapadito y no se vaya a salir el agua? El secreto, mis amigos, es que ayer le voy a poner bastante licor como yo puse, ahí no sale ni una fuga de agua, ni botella, ni nada, ese es el secreto, mis amigos. Amigos, Robinson hizo una mezcla de cemento con arena para sentar allí, la cacerola para hacer el lavadero, mis amigos, eso. Eso, ha hecho la mezcla media durita para sentar ahí la cacerola, y miren, ya está esta mezcla bien bonita, tal como tiene que quedar para que dé resultados. Robinson le colocó esta cacerola aquí en el cemento tiernito para que quede clavado y no se mueva. Este es un maestro fino que sabe de nivel. Ah, bueno, así veo. Veo que le has puesto una cerámica y ahí sí le has colocado el nivel para que quede en línea. O sea que Robinson, el éxito ha sido que quede con caída y no a nivel. Claro, tiene que quedar con caída porque si el asunto es que el agua no quede ni una bota de agua, porque ahí sabe el maestro que sabe, porque es el maestro que hacen a la maldita sea y no, y esto apesta físico. ¡Ay, Dios bendito! Robinson ya me dio instalando el tubo, ahora está haciendo allí de arreglar, hacer una zanjita para que todo eso vaya a donde está el plantillo de plátanos, una mata de uva que tengo allí. Esa agua que sale por el tubo ya me sirve para reguio de mis plantas. Miren nada más qué lindo Robinson que tiene unas ideas que yo ni me imagino lo que va a hacer. Ya está instalando el agua. Ya mismo vamos a hacer la prueba. Voy a abrir la llave para ver si esto queda bien hecho y que no pase agua. Imagínense. Es eso. ¿Robinson le hace solo con la mano? Sí, porque con la mano que yo trabajo. ¡Oh! No hay con llave porque esto se sopra y... Para que no haya fuga de agua, ¿qué le haces? Primero le pongo tefron de punta, después le pongo silicona. ¡Ah! Y si no, ni una bota de agua. ¡Ay! Vas a ver ya mismo cuando te abra la llave. Vas a ver ya mismo. ¡Ah! Bueno. Yo vi que nos ajustaste con esta llave. Esa no va a quedar bien, pero... Cuando estuvería de plástico, solo con la mano. Cuando estuvería de fierro, se tirita la llave. ¡Ah! Porque si no, si no, se tapona y va a ser una pérdida. ¡Ah! Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Voy a abrir la llave a ver si esta agua no se queda enposada para el lado de allá y se escurre todo para acá, como quien me lavo las manos. Ahora sí, ya estoy contenta. Ya tengo agua disponible para hacer mis cosas aquí. Y bueno, ahora sí, ¿qué más les puedo decir, mis amigos? Miren, ya tengo agua. Ya no tengo que acarrear agua. Ahora voy a cerrar la llave y voy a ver si no se queda enposado acá a este lado y que se escurra todo por aquí. Ahí te respeto, Robinson. Si no, verás, no te pago. Vamos a ver si se sale todo el agua por estos filtros que está aquí y que no se queda enposada. ¡Ví! ¡Se rodó el agua! ¡Aquí no hay nada! ¡Se vino para acá! ¡Buena, Robinson! De verdad que te respeto. Eres un gran maestro. Maestro que deja enposar el agua es porque no sabe. Mira, ñaña, se escurrió todo el agua. Esto hace la experiencia, ñaña. Amigos, les comento que me madrugué a probar mi lavaplatos. Este que Robinson me dio haciendo ayer. Entonces quería probar si esto quedó firme. De verdad, está bien firme. Y como Robinson le sembró la pata de metal de este lavaplatos en cemento para que no quede tiembla, tiembla, sino que queda bien firme. Entonces, ahora voy a estrenar para ver si funciona como yo tenía pensado, que tenía que dar noche ni dormir de la emoción. Bueno, aquí es donde me van a ver, limpiando pescado, haciendo mis recetas, lavando los platos y todo. Quede limpiecito porque ya tengo agua disponible aquí bajo sombra. Voy a estrenar lavando unos platitos a ver si funciona. Y miren cómo esto tiene profundidad. No me salpique el agua. Lo que me interesa saber a mí y ver es que toda la espuma se escurra por estos hoyos que no se quede atrapado aquí porque esto a veces se abomba y apesta a muelas del finado. Uy, no. Entonces, lo mejor que puede haber es que se escurra todo el agua, que quede sequito. Al otro día amanece sequito. Esta paila la tenía arrimada y sin ninguna utilidad, pero miren, Robinson me hizo esta obra de arte y lo que más me gusta es que es amplia, no es como esos fregaderos que se compran muy estrechito. Y aquí tengo para lavar las ollas grandes de cuando hago bicena navideña, de cuando invito a personas esas hoyotas que tengo como parafonda. Ya me entran aquí para lavarlas bien y tengo bastante amplitud. No tengo que estarme topando los dedos, los nudillos. Bueno, ahora sí estoy completita para hacer mi receta y se vienen unas recetas espectaculares. Espero que me acompañen en todos mis videos, mis contenidos. Bueno, de mi parte yo les deseo buena suerte, que la bendición de Dios siempre los acompañe. Nos veremos en otro video. Chao.